El Apart Hotel CIE Holiday Center se encuentra a 300 metros de la playa y el puerto de Salou. Cuenta con una piscina de temporada al aire libre y ofrece apartamentos con aire acondicionado y balcón. El CIE cuenta con una sencilla decoración y tiene suelos de baldosas. Todos los apartamentos disponen de una televisión y una pequeña zona de comedor. El restaurante del Holiday Center ofrece cocina española. Frente al mar, a 10 minutos a pie de los apartamentos, encontrará multitud de bares y restaurantes. El parque temático PortAventura se encuentra a menos de 4 kilómetros del CIE y Tarragón está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.